Continuamos con más de Nícamis y en esta ocasión me encuentro desde el Parque Central de Masaya, el lugar idóneo para presentarles el reportaje especial obsequiado por nuestro colaborador estrella como es Marlon Ortiz. Él nos va a deleitar con un reportaje realizado en su ciudad natal Masaya, en el cual también nos habla de sus artesanos. Sin más que hablar, los dejamos con este bello reportaje. Este espacio cultural es patrocinado por Variedad Esquirlia de esta ciudad de Masaya, ubicada en el mercado Ernesto Fernández, de la entrada principal de venta de colchones 25 baras al sur. Localizado a 20 kilómetros al sur de Managua, se encuentra el departamento menos extenso y más poblado del país, Masaya, con la cabecera departamental del mismo nombre y ubicada a 29 kilómetros de la capital. Masaya, cuna y capital del folclor nicaragüense, ciudad de las flores y cuna de artesanos. Enfoque cultural Masaya, visitó el barrio de Monimbó. Sus casas, calles y todos sus habitantes ponen de manifiesto que Monimbó es un pueblo trabajador. Monimbó, cuna de humildes artesanos. En este barrio, más del 80% de sus habitantes se dedican al trabajo artesanal, destacando que la mayoría de sus trabajos son hechos a mano. Tal es el caso del señor Francisco José Gaitán Caparro, que desde los 10 años aprendió el trabajo de talabartería, junto a su tío y su hermano. A pesar que nuestra ciudad es muy pequeña, es una dama gigantesca, por su gran vigor cultural y artesanal. Día a día, laboran en madera, cuero, barro, telas, máscaras, trajes típicos, artículos que son admirados, tanto por clientes nacionales como extranjeros. El trabajo que realizan nuestros artesanos es el principal eje que mueve la economía de este departamento, rico en cultura y tradición. De cada tres viviendas, en una de ellas, hay un artesano que trabaja algún determinado producto. Y no podía faltar nuestra gastronomía, que nos identifica como masayas, como es la masa de cazuela o indio viejo. El maíz blanco, para la elaboración de las riquísimas rosquillas, bollos, atoles, elotes, chicha, la yuca y el chicharrón, para acompañar ese gustoso vigorón. Y sin pasar por alto, la deliciosa sopa de chancho. La venta de producto a base de cuero, tiene una demanda muy importante a nivel nacional e internacional. Al turista le gustan los sombreros hechos del mismo cuero. Fajas, carteras, agendas de cuero, todo esto se ha convertido en un atractivo tanto para nacionales como los extranjeros. La belleza y calidad del cuero, se presentan en la variedad de estilos, en el mercado de artesanías de esta ciudad. Muchos de sus consumidores, son extranjeros, que buscan algún recuerdo de sus viajes por Nicaragua. Enfoque Cultural Masaya, apoyando a nuestros artesanos. Desde que te conocí, tú te quedaste sin mí, eres mi otra mitad, la persona que elegí. Desde que te conocí, tú te quedaste sin mí, eres mi otra mitad, la persona que elegí. Son los títulos de amor. Son los títulos de amor. Son los títulos de amor. Rostiendo barreras, dejando el dolor, viajando por el mundo, tú y yo, mi amor. Entrégate a la pasión de esta melodía, diciendo día a día que tú eres solo mía. Cantándole al amor con mucho sentimiento, para demostrarte todo lo que por ti siento. Eres mi universo, diluí todo mi aliento, detenerte en mi vida, no habrá sufrimiento. Tú eres mi amor, tú eres la salida, eres mi chiquita, la que cura mis heridas, la dueña de mi alma, mi consentida. El amor triunfa y que viva la vida. Por amor, por amor. Vine buscando. Por amor, por amor. Voy acercándome a ti, princesa, con esta flor, dedicándote a mi vida, mis gotitas de amor. Desde que te conocí, tú te quedaste sin mí, eres mi otra mitad, la persona que elegí. Desde que te conocí, tú te quedaste sin mí, eres mi otra mitad, la persona que elegí. Woh, 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 Woh. Solo diste ese amor. Woh, 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 Woh. Solo diste ese amor. La vida me dio motivo para amarte, y de mi mente no puedo sacarte. Y gritarle al mundo que me dé un segundo, para así poder darte un amor bien profundo. La luna que me alumbra toda la noche, la que me regala amor sin reproche La que con un beso me hace llegar hasta el cielo, sentarla en mis brazos todo el día en mi anhelo Desde que yo te miré, mi corazón se abrió, sentí cosas hermosas, mi mente sonrió Desde que un beso te di, ese día cuenta me di, que solo únicamente tú serías para mí Tú serías para mí Tú serías para mí Hey mami, yo siempre de niño te soñaba conmigo Cantarte al oído, queriendo estar contigo Recuerda que, aunque la gente hable y se atreva, minuto a minuto por ti mi amor se eleva Desde la República de Nicaragua La Dinastía La Dinastía Comando Azul y Blanco La Dinastía La Dinastía La Dinastía